Hola, buenos días. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo llamo ganar primero, equipo primero, yo primero. Entonces, esa es la trinidad de liderazgo de ventas. ¿Qué quiero decir? Pues primero, muchos dicen que el equipo tiene que ir primero. No, 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 no. Como nosotros, como liderazgos de ventas, nosotros tenemos que rendir. Entonces, ganar es primero. Entonces, nosotros tenemos que construir un equipo que puede rendir ganancias a la empresa. Entonces, no es un club, no podemos tener favoritos, no podemos tener gente que no brinde. Y si nosotros no hacemos el papel de liderazgo, los abusadores, los bullies lo van a hacer. Y eso no va a ser un liderazgo, eso va a ser chaos. Entonces, primero es ganar. Segundo, el equipo tiene que ganar. Muchos jefes de ventas piensan que ellos son jefes de ventas. No, 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 no. Nosotros como jefes de ventas somos parte del equipo de ventas. Entonces, nosotros primero tenemos que vender lado a lado con nuestro equipo. Tenemos que promoverles, o sea, celebrar sus ganancias delante de la gerencia alta también. Hay tantos jefes de ventas que guardan toda la ganancia, toda la gloria para ellos. Y no es así. Y tercero, yo primero. Y no quiero decir que hay final, pues yo puedo celebrar mis victorias. No. Sino que nosotros como líderes tenemos que trabajar en nuestro partido. En cómo jugamos, cómo ganamos nosotros. ¿Estamos trabajando en nuestro liderazgo? ¿Estamos mejorando nuestros éxitos de vendedores? ¿O solamente estamos ahí esperando que los otros rinden para nosotros? Entonces, la trinidad del liderazgo de ventas es ganar primero, equipo primero y yo primero. Me llamo James Olson de Reality Sales Training. Esto ha sido la realidad de las ventas. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro, que vendamos algo. Gracias por ver el video.